saludos amigos en el vídeo anterior les comentaba que iba a hacer un ensamblaje en concreto no muy práctico pero sí con fines didácticos sobre la assembly 4 sin embargo he cambiado un poco la los planes porque me parece que hay que puntualizar algunos detalles que serían conveniente tener presente a la hora de ensamblar no son detalles muy elaborados pero si ayudarían a hacer más expedita la el ensamblaje si la creación de un documento para ensamblar como les comenté en la vez pasada en un documento en assembly 4 puede tener las partes en el mismo documento que se está ensamblando o también puede colocarse las partes a ensamblar en otros archivos otros documentos yo voy a hacer aquí la parte más sencilla que es la de tenerla en el mismo documento aunque el otro no es no tiene mayor dificultad extra entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a empezar con la creación de del modelo donde se va a ensamblar después vamos a crear partes las practicamos ensamblar y aquí voy a mencionar los contrastes que existen entre assembly 4 y el cómo se llama el banco de trabajo assembly 4 y el banco de trabajo para design en lo referente a la creación y de cuerpos y también de croquis entonces qué vamos a hacer vamos a crear el modelo como les decía las partes las partes van a tener dentro en general van a tener cuerpos aunque pudieran tener anidados otras partes y esos cuerpos si utilizamos el esquema de par design van a tener croquis y para ensamblar nos hacen falta entonces sistemas de coordenadas locales entonces vamos a ver vamos a cubrir todo esto estos vídeos este vídeo este tutorial mejor dicho va a estar repartido en varios vídeos de alrededor de cinco minutos entonces vamos a ver cómo funciona esto entonces qué vamos a hacer primero vamos a crear un documento nuevo ahí está y vamos a crear un modelo para realizar el ensamblaje nuevo cada documento puede tener solamente un un modelo de esto si le intento darlo aquí otra vez me advierte que ya tiene un un modelo está bien entonces lo dejamos allí no tenemos nada si por si no se dieron cuenta esto que está acá representa un sistema de coordenadas local del modelo aquí está y aquí puedo ponerlo invisible o visible según desee bueno las para esta carpeta que se llama partes si va a ser el lugar donde voy a almacenar todas las partes que voy a ensamblar este bien o mejor dicho de las que voy a disponer para luego ensamblar puedo tener aquí más parte de la que voy a utilizar pero bueno eso es decisión de cada quien se iba a crear más parte como le decían las partes pueden estar anidados o no y pero vamos a a crear unas partes también esto va a ser más bien de carácter didáctico también pero lo que quiero es contra contrastar la forma en que trabaja assembly 4 unos detallitos que tiene assembly 4 diferentes a lo que tiene part design entonces fíjense que aquí no está preseleccionado ni partes ni modelo si yo le diera aquí y crear una parte nueva y por defecto la va a crear acá pero si quisiera o si tuviera seleccionado el modelo entonces la crearía para acá yo voy a hacer una cosa aquí van a suceder cosas o voy a crear algunas cosas simplemente para demostrar que lo que digo es cierto pero después la voy a borrar está bien por ejemplo aquí le estoy diciendo que si creo una parte nueva va a venir para acá si ninguna está preseleccionada vamos a hacer eso pues entonces le doy aquí un clic y fíjense vamos a colocarle a esto yo le voy a colocar aquí cilindro y en la parte se va a llamar cilindro y la creo aquí dentro fíjense que por ahora me voy a olvidar del modelo entonces voy a borrar voy a poner invisible esto está bien voy a colocar esto invisible y este esto que está acá que representa un sistema de coronadas local va a ser el de partes vamos al segundo vídeo esto está bien